Oh, noche y día, el pan donde da alegría Puedo sentir como se mueven mis pies Al ritmo de los tambores que resuenan otra vez Puedo sentir como se mueven mis pies Al ritmo de los tambores que resuenan otra vez Canto y bailo, noche y día, el pan donde da alegría Canto y bailo, noche y día, el pan donde da alegría Canto y bailo Muchas gracias Gracias No, no Estoy sediento de tu piel Mis manos sudan por la faja de tu amor Dulce miel Recuerdos del amanecer A orillas del río que nuestra unión vio nacer Quiero verte y al no tenerte muero de ansiedad Quiero verte y al no tenerte muero de ansiedad Tus ojos me decantó natural Y su beso color color que me hacen delirir Tu risa arcoíris ancestral Y esa mirada alegre Devoción del carnaval Días soleado en la ciudad Quiero verte Tiempo tenerte, muero de ansiedad Días soleado en la ciudad Quiero verte Y al no tenerte, muero de ansiedad Días soleado en la ciudad Quiero verte Y al no tenerte, muero de ansiedad Días soleado en la ciudad Quiero verte Y al no tenerte, muero de ansiedad Ah, 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 ah Muchas gracias Muy amable por sus aplausos Y por favor rogamos camas en sus celulares Y bueno, el próximo tema que le vamos a dejar se llama Sin tu calor Un tema que nos gusta mucho a nosotros cantar Vámonos Sé que no fui el mejor Tampoco el peor Solo tú lo sabes pero yo A ti te quiero decir Que me alegra solo vos Nuestro fuego y la pasión Nadie va a pagarlo Ni siquiera el tiempo Hoy estoy sintiendo un gran dolor Por tener de todo menos tu amor Detenerte y no besarte Tampoco acariciarte Me hace tanta falta tu calor Hoy estoy sintiendo un gran dolor Por tener de todo menos tu amor Detenerte y no besarte Tampoco acariciarte Y si antes me hace tanta falta tu calor O' octavo O' octavo Da'i Da'i Da'di Fati Da'i 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 Me hace falta tu calor La amistad contigo se destruyó Porque te estoy amando corazón Te pido que me escuches Y consideres mi humilde opinión Hoy estoy sintiendo un gran dolor Por tener de todo menos tu amor Detenerte y no besarte Tampoco acariciarte Me hace tanta falta tu calor Hoy estoy sintiendo un gran dolor Por tener de todo menos tu amor Detenerte y no besarte Tampoco acariciarte Me hace tanta falta tu calor Me hace falta tu calor Me hace falta tu calor Muchísimas gracias A continuación Vamos a dejarle Pid por ti Una cosa nueva Que bueno Yo la compuse Y se la dedico A mi abuela Nora Siempre me guía En la vida En los días Pasan los días Y ella me guía Es el faro Que me ilumina Y me da fuerzas para vivir Y para ella Y para ella Vuestra canción Un, dos, tres, cinco Tu sonrisa me hace fuerte Y me da luz Para vivir Para vivir Por siempre voy a quererte Y a vos Poderte decir Yo quiero vivir Yo quiero vivir Quiero vivir por ti Por ti Yo quiero vivir Yo quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir por ti Por ti Yo quiero vivir Tu voz y tus palabras Conmigo abre de llevar Tu imagen y tu mirada Tus ojos son estrellas que veo brillar Yo quiero vivir, quiero vivir por ti Por ti, yo quiero vivir Yo quiero vivir, quiero vivir por ti Por ti, yo quiero vivir Yo quiero vivir, quiero vivir por ti Por ti, yo quiero vivir Yo quiero vivir, quiero vivir por ti Por ti, yo quiero vivir 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 Bien, vuelve para todos ustedes Hice más o menos así Vos fuiste una historia De un cuento que aún logro escribir Sigues aquí En mi memoria Y todos los momentos que llegamos a vivir A vivir Y todos los momentos que llegamos a vivir Y todos los momentos que llegamos a vivir Hoy es el recuerdo de aquel día que los dos cantamos en el patio un bello jazmín Conectaría a la tierra con el sol y así iluminara nuestro cielo gris Hoy es el recuerdo de aquel día que los dos cantamos en el patio un bello jazmín Conectaría a la tierra con el sol y así iluminara nuestro cielo gris Conectaría a la tierra con el mundo No, 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 no No, 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 no A pesar de todo lo que hicimos mal, nos deseamos noche a noche sin parar. Si tú sabes lo que eras para mí, con tu risa, tu sentir, vuelve a mí. Oye, recuerdo de aquel día en que los dos cantamos en el patio un beso jazmín. Conectaría a la tierra con el sol y así iluminara nuestro cielo gris. Oye, recuerdo de aquel día en que los dos cantamos en el patio un beso jazmín. Conectaría a la tierra con el sol y así iluminara nuestro cielo gris. Oye, recuerdo de aquel día en que los dos cantamos en el patio un beso jazmín. Conectaría a la tierra con el sol y así iluminara nuestro cielo gris. Oye, recuerdo de aquel día en que los dos cantamos en el patio un beso jazmín. Conectaría a la tierra con el sol y así iluminara nuestro cielo gris. Gracias. Bien, este tema se llama A ti te canto hoy. Si no vamos a no, hice más o menos así. Ay, tú no sabes cuánto significas para mí. Si, tu hermosa mirada me desmuda el alma y me hace vivir. Ay, tú ni te imaginas cuánto me haces reír. Si, tu tan dulce voz despierta y enciende a mi corazón. Mujer, a ti te canto hoy, tú no sabes todo lo que siento yo. Por ti es lo llamado amor, por ti es lo llamado amor. Por ti es lo llamado amor, es algo inexplicable que le siento en mi corazón. Mujer, a ti te canto hoy, tú no sabes todo lo que siento yo. Por ti es lo llamado amor, es algo inexplicable que le siento en mi corazón. Es tu cuerpo divino, el mágico hechizo que trae consigo. Es tu cabello, es tu cabello, asio y tierno, es el ser muy bello. Mujer, a ti te canto hoy, tú no sabes todo lo que siento yo. Por ti es lo llamado amor, por ti es lo llamado amor, es algo inexplicable que le siento en mi corazón. Mujer, a ti te canto hoy, tú no sabes todo lo que siento yo. Por ti es lo llamado amor, es algo inexplicable que le siento en mi corazón. ¿Qué siento en mi corazón? ¿Qué siento en mi corazón? ¿Qué siento en mi corazón? Mujer, a ti te canto hoy, tú no sabes todo lo que siento en mi corazón. Y si me suena es así. Un, dos, tres. Voy buscando cariño y abrazos y los guardo en un frasco para conmigo poderlos llevar. Reconstruyendo mil pedazos de recuerdos añorados que quedaron olvidados hace un tiempo atrás. Dicen que después todo pasa, pero al tiempo vuelve a resurgir. Dicen que eso no es nada, luego comprenden al oír. Nada sanará las heridas que deja la vida, la llevaré a la eternidad. Nada sanará las heridas que deja la vida, la llevaré a la eternidad. Voy caminando, tratando de buscar ese camino lleno de felicidad. Pero veo muchos retratos de gente que ha pasado buscando ese camino y al final, tan solo así mismo se ha encontrado. Dicen que todo es en vano, pero no es así. Nada sanará las heridas que deja la vida, la llevaré a la eternidad. Nada sanará las heridas que deja la vida, la llevaré a la eternidad. Nada sanará las heridas que deja la vida, la llevaré a la eternidad. Nada sanará las heridas que deja la vida, la llevaré a la eternidad. Nada sanará las heridas que deja la vida, la llevaré a la eternidad. Nada sanará las heridas que deja la vida, la llevaré a la eternidad. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por sus aplausos y ese apoyo. Y el próximo tema es Por ti estoy aquí y dice de más a menos. 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Ya que por ti estoy aquí Con mi equipaje y mi amor Para viajar hacia tu corazón Deciré Ya que por ti estoy aquí Con mi equipaje y mi amor Para viajar hacia tu corazón Y cada primavera florece De una flor pero vos has florecido En mi jardín de ilusiones Mis sueños y pasiones Me transformo en canción Se sale en mis noches La que imagina cada rato Esperando que algún día Pueda verte a mi costado Alimentándonos con nuestra Provocando la magia Mura infinita Tendido a fuego En tu piel Que lleva el ánimo En la boca espantita Deciré Ya que por ti estoy aquí Con mi equipaje y mi amor Para viajar hacia tu corazón Deciré 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 Ya que por ti estoy aquí Con mi equipaje y mi amor Para viajar hacia tu corazón Deciré Muchas gracias Y Te traeré El próximo tema Por favor De los huevos No me alejes de mí Si te vas No sé qué haría yo sin ti Te extrañaré En todas partes En todo lugar A donde vayas Te voy a extrañar